Muy buenos días, ¿cómo andan? ¡Oh! Sí, los abalitos ahí están moribundos, se están muriendo los abalitos, sábalos. Buen día. Buen día. ¿Cómo estamos? Estamos divinos. Estamos divinos. Sí. ¿Frío? Frío, pero acá está lindo. Está lindo, bueno. Primero les voy a contar un poquitito lo que voy a utilizar. Se usa mucho esto en el este. Acá no es muy común. Allá arriba, como pueden ver, unas bollitas. Obviamente que son bollas bastante grandes, no es boya zanahoria, así que parece boya boñato, pero la función me va a cumplir igual. No es que no tenga boya zanahoria, las tengo, pero... Como voy a poner un plomo acá de 120 gramos, voy a poner cuatro anzuelos. Gracias, moto, por el ruido. Muchas gracias. Este... En la otra caña lo mismo, cuatro anzuelos, con una carnada que, entre comillas, la inventé. Entre comillas, porque no es nada acá, no hay nada inventado, ya está todo inventado. Ahí ya está mucha gente trabajando, obviamente para hacer allí, la torre, para sustentar a esta. Va a ser de esa torre y la que está allá enfrente. La idea es sacar un pejerrey de agua dulce. Está corriendo hacia abajo. De aquí un rato empieza a correr hacia arriba. El río este es así. Miren acá qué pescado. Estos ya me han visto mil veces. Las redes sociales, TikTok, Instagram. Estos son todos sabalitos. En varios ríos y arroyos están viendo, inclusive en el río... En cualquier riachuelo están muriendo mucho. En el palmar hay mucho cardumen. Si se ponen a pensar un poquito, todo el cardumen que está en el palmar están acardumados hacia el puente. Hacia el puente. ¿Por qué? Porque estos bichitos migran. ¿Y por qué migran? Por el agua fría. Ellos no son peces de agua fría. Son peces de agua templada. Acá hay mucho sábalos en verano, primavera. Bueno, a partir de fines de agosto, septiembre ya hay sábalos acá. Carpa. Pero no es el tema de la carpa. Estos peces son migratorios. Hacen millones de kilómetros. Y pasa esto. Cuando el agua está muy fría, obviamente que se mueren de frío. Esto no es porque herbicida... Bueno, hay causas también que mueren por planta. Pero no vamos a echarle la culpa solamente a uno. Acá hay varios culpables. Y se preguntan, ¿y por qué no migran entonces? Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos varias represas. No voy a nombrar a cada una, pero son unas cuantas. Por ejemplo, Estados Unidos tiene, para los peces que son migratorios, al lado de la represa tienen como una canaleta que corre el agua. Entonces, el pez que migra pasa por ahí y sigue su rumbo. Buscando agua más templada. El dorado, el sábalo, la boga, entre otros. No es como la tarareira que no es migratoria. El sábalito sí. Entonces pasa eso. Como ellos no pueden migrar, los agarra el agua fría. Nuestras aguas que son muy frías en invierno. Y pasa esto. Se mueren. Quedan moribundos. Está con la mano agarradas. Acá andan un montón de moribundos. Es una lástima, ¿no? Por ejemplo, allá en Estados Unidos, Washington, que yo vi una represa que me mandaron unos videos. Los peces, por ejemplo, el salmón. Le hicieron en el costado. Cosas que puedan migrar, llegar a destino, poder de eso ir a seguir su ciclo, ¿no? Bueno, nuestra represa no tienen eso. Por eso que la mayoría de los sábalos, cuando hay creciente, salen del cauce y se mueren todos. Andan perdidos, andan sin rumbo, pobrecitos. Y de acá puedo ver allá un cardumen impresionante de lisa, saltando. Impresionante la cantidad de lisa que hay allá. Bueno, no nos aburro más. Acá estamos en la Barra Santa Lucía, del lado de San José. Vamos a tratar de pescar el pejerrey. No vamos a ir para la torre como estábamos la otra vez. Vamos a quedarnos acá. Trajimos unos pancitos para comer más tarde. El autito queda ahí, como pueden ver, cerquita. Bueno, vamos a empezar a empatillar los anzuelos, que son cuatro de cada uno. Y voy a probar una carnada que está ahí por adentro, que les muestro ahora, que es muy simple. No sé si funcionará acá, en agua salada sé que funciona. Si funciona, bueno, enseguida les cuento y bueno, todos pueden venir a probar acá. O en cualquier lugar de agua dulce. ¿Algo para acotar? No, no. Impecable lo que dijiste. Como siempre, ahora está... ¿Qué? Pensando. ¿Qué pasó, chiquita? No, no, pensando nada. Digo, el tipo está hablando, digo, y yo como siempre revolviendo. Claro, como hay dos micrófonos, no van a estar, no importa. Espero que hayan entendido. Ojo que yo no soy biólogo, ¿no? Pero para esto no se necesitan muchas explicaciones. Pero si pueden buscar en internet o en las redes sociales, estos peces migran y bueno, muchos de ellos mueren, lógicamente, porque no pueden subir las represas. Acá ya hay muchos ábalos y con las crecientes que hubo, bajaron muchísimo de Argentina. Imagínense la cantidad que hay. Bueno, armo las líneas en carro y les muestro. ¿Estamos? No nos aburro más. Acá tenemos la carnada. Agarré esta cajita allá de la currica vacía. La llené de cril. Pelé camarones blanco. Este es un camaroncito. No se ve, obviamente, pero si lo raspo. ¿Vieron? Es un camaroncito blanco. Sí, se ve clarito ahí. Entonces lo dejé, no lo puse en el freezer o nada, simplemente pelé los camarones, lo puse en una cajita de cartón y lo puse así como está dentro de la heladera. Entonces él está durito, está precioso. Queda con un lindo color, queda bien pegadito. Y como dejé toda la noche dentro de la heladera, este se mantiene la harina de cril pegado al camarón y bueno, esto en el agua mismo ya empieza a largar cosas, empieza a cebar el lugar ahí, ¿no? Y acá están las carnaditas y voy a mostrarles la carne acá. Bueno, esto en agua salada estoy súper seguro que funciona. Súper. En agua dulce no sé porque lo vamos a probar hoy. Donde empiece a picar eso no sé. Ojalá que por lo menos saquemos de a dos, de a tres. O que es igual de a uno, no sirve, pero me llama la atención y eso que no soy pejerrey. Obviamente que el anzuelo para el pejerrey es un dos barrasero, un anzuelo grandecito para pejerrey de agua dulce los pejerrey son más grandes, tienen una boca más grande. Inclusive estos anzuelos son chicos para los pejerrey de agua dulce. Tienen que ser un anzuelo razonable. Pero para mí está bien. Dos barraseros, pero no son los bustas, son anzuelos comunes. Porque yo encuentro los bustas para este tipo de pesca de agua dulce, chicuelos. Este, no me di cuenta de agarrar, pedirle a Carlitos anzuelos más grandes. Van a estar, no importa. Vamos a hacer los lances. Esta, la más larga, la voy a tirar de los juncos hacia la derecha un poco. porque yo tengo el water, puedo entrar en caso que el pez, ojalá, que el pez pique, ojalá. Lo pueda entrar y la derecha, no es derecho. Tengan en cuenta que si hace el lance derecho a ese pilar que está ahí, está lleno de enganche. Lleno. Tiene que ser del pilar hacia acá. ¿Oíste, Noelia? ¿Oíste, Noelia? Porque no hay día, voy a decir, ahí no, ahí va el lance. Pero yo voy a hacer los lances. Y ahora vamos a las curricas y tirar las cerquitas por ahí. Y que tengan un buen día. Hoy día, día, martes. Hoy es martes. Es martes. Miren, ¿cómo estamos acá? Nada. Estaba necesitando esto. Venía trabajando duro, dignamente. Bueno, vamos a tratar de pescar. Vamos a tratar de pescar. ¿Qué lanza te mandaste? No quería que lo grabara. Lo grabé igual. No sé si se ve la boya ahí, pero la boya queda arriba, queda espectacular. No, va a ver que se ve, no sé, apenas se ve el lance. Va. La pasamos un lugar. La bollita no se ve ni, apenas la veo yo. Bueno, está, pero lo que quiero decir es que la boya está arriba, o sea que los anzuelos están vertical. Plomito, todos los anzuelos en vertical hasta la boya que está arriba. Y bueno, se supone que el pejerrey que cruce ahí va a decir ¡Wow! ¿Y esto? Claro que quedó quieto. Parece un chivito al pan, voy a probar. Y ahí me lo, ¿eh? Que quedó quietita. Y soy yo. No, pero vos dijiste que estaba corriendo. No, está corriendo, pero yo le puse un plomito generoso. Pero no es la misma corrida del río de la plata. no es la misma. No, Es muy poco esto. Está corriendo, pero tampoco la pavada. Bueno, este anzuelo va a ser un poquito más cerca. Cerca no, pero va a ser más a la izquierda. Estoy capaz que voy para este lado, ¿verdad? Sí, vamos a tener que arrimar porque yo apenas veo. Che, qué felicidad. ¿Eh? Estamos con frío, pero qué felicidad, qué lindo, che. No, yo no tengo frío. Es lindo pescar, No tengo frío. pescar. Pero los pies sí, ¿no? Tengo helados los pies. Ah, ¿estamos en casa? Pero lo que pasa es que por botas, con botas no, no. Estamos en casa, estamos con frío, que la estufa, que el aire. Acá estamos espectacular, acá estamos espectacular. Bueno, desmientan, men. Al ir a trabajar ponen 5 alarmas, 6, 5, 6, 20, o 5 y 5, 5 y 5, 5 y 10, 5 y 15, y se levanta. Hoy no levantamos antes la alarma. Sí. Sin despertador. ¿Para qué? Para pescar. No, yo me desperté, ahora que me haya levantado, es otro tema. Ya, ya. Bueno, esta ya tiene un pique, no sé si... Los bailes son atrevidos también, ¿eh? Me pareció que estaba así. No, no, pero la boya no la mire, tenés que controlar acá la punta de la caña. No, pero me pareció que había hundido la bollita. Pará, tranquilo. Sí, bueno, tranquilo. Bueno, vamos arriba. Faltan la escurrica y la caña de fondo también. Vamos a ver qué pasa. Guarmala. Este, dijiste que la idea era ir para allá, ¿no? Sí, la idea es para allá. ¿Pero contaste? Pero allá hay gente, lo que sí, le pasa es que están trabajando ahí. No, sí, aparte que está crecido también, Y allá, no sé si van a buscar agua para algo, sé que van allí a cada rato, entonces para no estar jodiendo están trabajando. Y de esta vez no trajimos calle. No, para, porque si no íbamos, cargábamos en calle, pero, porque hay una pasada por ahí, pero está, como está crecido, no da ahora, o sea, no da para yo pasar por el tema que no, tengo que comprarme esto ahora. Es el tema. Sí. Va. Va. Pesadita está. Sí. Buah, me parece que no le trae algo y no sabemos que es todavía, pero... Ahí saltó. Saltó, bueno, muy bien. Nada, una cra, muchachos. Qué pescadora, Yo creo que si no está, no le paso hambre como loco. Ah, mientas. Paso hambre yo. Tres pasitos, chico. Ay. Por las dudas, dale. Porque como, vamos a ver si tragó o no tragó, ahí vamos, vamos viendo. Pero tengo miedo que enganche ahí. No, no va a enganchar. Tranquila. Hay mucho ganzuelo ahí. ¿Cuándo está? No estamos en la arena. A ver, a ver. Andame un poquito para la orilla allí. Ahí va. En el de arriba no fue. Ahí está. Mirá. Dale. ¿Vos viste lo que es? Sí. La señora los vagues. Ay, ay, Dios. ¿What? O sea que lo que saltó fue un pejerrey que está andando por ahí. Sí, pero venía, arriba venía un... ¿Vos decís que venía? Sí, venía un pejerrey, sí. Venía un pejerrey porque yo lo vi clarito. Mirá, casi doblete vos, Claudio. Bueno, está bien. Pónelo ahí en el posacán nomás que vamos a encarnar ese anzuelo. Y obviamente el bagrecito se queda, ¿no? Sí, se queda porque ya quieren comenzar, ya quieren filé. Sí, ya quieren, este, este, bueno, lujo. Los camarancitos están impecables. Sí, capaz que lo vi en la rebu... en la enjujeada. En el crib. En el crib. En el crib. Ahí va. Y está. Este, está muy bien, perfecto, perfecto. No es una gran cosa, pero es un bagrecito. Bueno, vamos a ver qué pasa. Sí, en esa hay algo. Sí, ya está. Bueno, muy bien. Bueno. Muy bien, igual, igual, igual. Sí. Vamos a, vamos a liberar. Ojo, che, la caña. se viene para acá. Ahí la de Johnny también trae algo. Vamos a ver, vamos a ver. Algo hay. pesadito o más o menos. Pasa que con estas cañas, viste, tiene que ser bastante grandecito para sentirlo, pero está. Algo bien. Bagre también. El señor de los bagre te tocó. Bagre también. Te tocó. Mirá. Los pesques todavía no quieren no quieren aparecer, pero ya van a aparecer. Ahí está. Ahí está. Excelente. Este también para el agua. Es pesca, es, no? Sí, es pesca, pero vamos a por lo menos buscar los los más grandecitos. Es temprano, recién llegamos. Yo me parecía que estaba, lo que pasa que la justa, la verdad, chiquilines, a mí me duele el cogote estar mirando para arriba la puntita de la cancha. Bueno, está, pero es mucho porque me parecía que la bullita se había hundido, pero. Estamos tomando mate aún, tranquilo, hicimos los lances, un ratito más vamos a probar las curricas, pero las curricas yo las voy a probar con, a ver si te voy a tratar de sacar alguna mojarrita. Sí, no. Que sabemos que el pez que realmente encanta la mojarra, no? Sí, sí. La mojarra aquella que tenía con polenta marcharon todas, por eso que siempre hay que guardar en verano, juntarlas y, este, pero está, no me doy por vencido, yo voy a seguir insistiendo con el camaroncito este con cril, va a dar resultado. bueno, casi a un sábalo a la carnada. Bueno, acá está haciendo unos bifecitos, Johnny, de los sábalos, aprovechando ya que, por lo menos los bichitos ya que están ahí, carnaditos. Porque, en realidad, queríamos, viste, mojarra, pero está, no sé, llevamos medio ahí, medio, no, no tan temprano, no hicimos masita para la mojarra. No, pero le vamos a hacer un pancito, y voy a ver si saco alguno. Estamos en un lugar que no, o sea, no que, no es difícil, pero no es lo mismo que el otro lado. Acá es un poquito más complicadito, porque si hay una especie, la otra no está ahí. Porque el tema, mojarra acá, en esta parte, no sé, más para allá sería, ¿no? ¿Para los juncos? Sí. Ah, pero ahora con el mojarra yo voy a ver si encuentro alguno. Y tenemos el otro problemita, de que veo que está bajando bastante. sí, ahora también empieza a subir bastante. Porque estaba lleno, lleno, y allá está ya el agua, mirá. Vamos a hacer unas carnaditas, y a ver qué pasa. Unas carnaditas porque quiero a ver si saco alguna mojarra, un dientudo, algo de eso, no sé. Porque me gusta. Quiero probar con carnada blanca, también. Más allá del, del krill, que ya vimos, ya pescamos, ¿no? No, eso está buenazo. Pero, me gusta probar con todo tipo de carnada, para ver cuál es la que está, que están queriendo en este momento. Algún chivito. Claro, ellas tienen sus dietas. Y capaz que quieren sábado, están ahí los sábados tirados. Todos los días tienen algo que quieren comer. está cayendo el bifecito. Yo creo que está más rico esto para comer que está así. Sí. Vamos a sacarle la. Está agradable, está divino, está, ¿no? Sí, está divino. Ni viento hay acá. Pero vamos a hacer unas buenas carnaditas acá. Pena, una brisa, porra. No sé si ha cerrado lo largo o lo ancho. Vamos a hacer así de pecor. No, no, sé a lo largo que... No, sé así. ¿Sí? En tiritas. ¿Ahí? Sí, así. Me pareció que se fue más para allá. Me espanta la mujer. Mira qué linda. Bueno, ahí tenemos la carnadita. Voy a seguir, a ver. Hay tres, mirá allá. Tres, me guá. ¿Va a ver, bicho? ¿Algo hay ahí, entonces? ¿O están atrás de la carnada nuestra? No, atrás de la carnada, no, ¿le pasa ahí? Porque están bien al lado de la bollita. Sí, lo que pasa es que como se cebó, viste, hay ceballitas llenas de pescados chicos, ellos están aprovechando la oportunidad. ¿A los biguás también les gusta? No, les gusta el chiquitaje que hay. Esa. Claro, está. Ahora entendí. Bueno, vamos a ir. El agua está cortante. Está, sí. Bueno, que los pejerreyes se abriguen bien y que piquen. Sí, sí. la de Johnny. Me parece que es peje o no. No sé, viene arriba. Es raro, güey. Tiene decotelete. Sí. ¿Qué será? Ojalá que sea un peje. Es muy decotelete que viene. Creo que es un lindo peje. Pero a ver. Mírame, mírame. Es un peje. ¡Ah! ¡Chao! Muy bien, con el krill y todo el mejunje y todo eso, mirá. Con razón, los biguan andaban como locos ahí andaban. están allí, viste. Hace rato que están. Bueno, no es muy grande, pero bueno, ahí salió con el camaróncito y el krill. Ahí está. Muy bien, te felicito. Bueno, muchas gracias. Bien chiquito, ¿no? Mirá el biguan como mira por acá. Estamos diciendo ¿Dónde me robaste? Hace rato había tres allá. Claro, yo digo, yo ni tiene que haber algo ahí, digo. Muy bien. Es muy grande, pero es un montón. Sí, sí. Ahí es más grande, sabemos, ¡Ay! Fíjate ahí. Ahí está. Vamos a seguir. Bueno, creo que Nualia trae un bichito ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí sentí cuando me hizo tuco. Así que me parece que por lo que sentí. Ojalá que sea un peje, ¿no? Ojalá. Bueno, y si hay otra cosa, también. Mirá, viene ahí. Ay, ay, ay. Negra, venimos para acá, sí, porque seguramente vaya para los funcos. Venimos para acá. Bien, bien, bien acá. ¿Vos decís que viene de costelete? No sé si viene de costelete. Viene para acá, para allá, para la derecha. Ah, bueno. Mirá, ya. ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Eh? Yo veo, pero ustedes no ven. Opa, opa, mirá, mirá, mirá. Me parece que ese es bien grandecito, ¿eh? Ay, cuando venga la época buena de la tambera, pescarla de acá es una maravilla. Pero se meten ahí atrás, ahí cortan la línea. Hay que pincharla y correr por los juncos para allá. Bueno, no hay niña de una tambera acá, pero... ¿Arriba? ¿En el de arriba se ve? No, el de arriba creo que sí. Es un peje, peje, muy bien. Muy bien. Tendrías que traer cuatro una vez. Ah, sí. Ah, fui yo, fui yo. Bueno. Ay, es grande la caña. Es grande la caña. Tropecé con la misma caña. Bueno, muy bien. No es de los grandes pejes, pero es un lindo pejerray. Sí, está lindo. Está precioso. sí. Juan. Está precioso, lindo pejerray. Una persona va a tener mi langa, me parece. Había una persona que quería... Bueno. Quería bifes. Bifes, para mañana todavía. Sí, sí, para mañana. Bueno, excelente. Excelente. Ahora vamos a encarnarlo y hacer el lance de vuelta ahí. Bueno, muy bien. Muy bien. Muy bien. Espero que sean... Que salgan más. Sí. Por ahora, chicoelones, ¿no? No importa. Ay. Bueno, muy bien, chiquita. Capaz que teníamos que... Lo que pasa es que aquellos no sé si estarían acá. ¿Cuál? Es la zona aquella. Sí, bueno, está. Ah, pero tranquila que tenemos cuatro o cinco horas para estar acá todavía. Bueno, muy bien. Excelente. lindo peje. Precioso el peje. Precioso, sí. Muy bien. Muy bien. Ese salió con bifecito de sábalo y el otro con camarón y krill. Bueno, así que están comiendo las dos cosas. Bastante pejerrey, chiquititos, juguitos. Si se rima alguno grande. ¿Qué puede estar haciendo Noelia? Bueno, acá ya salió el asado. Yo le dije, voy a comer. Mortadela, queso y pan. Pero te traje galletita, me dice él. No, yo ahí le voy a comer. Bueno, le hicimos un asado, costó con terleña, pero bueno, ahí ya está, comiendo pancito con mortadela. La clásica, cuando estamos de pesca. Obviamente, si uno va a acampar es otra cosa, pero pasar el día, esto es lo mejor que hay. No es lo mejor que hay, pero es lo más rápido. Con provecho. Gracias. Y a mí, vea cómo se mueve tu bollita para allá y para acá. Vamos acá. Hay que arrimarse un poquito, creo. A ver. Qué bajante. Acá traigo pescadito. Y vos segura también, ¿no? No. ¿Eh? Está tranquilo. Acá es un peje. Ya lo vi. Ya vi ya. Está ahí, está. En el segundo. ¿Sí? Sí. Bueno, de a poquito van saliendo. Son chucuelos, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Tampoco vamos a pretender. Y nueve viene con uno. No es nada más. No es que sucesivo. Hay que entrar y cuidar. No sé a dónde va. Con lancho. Si la dejá, va hasta el medio, güey. Ah, seguro. Mira la bajante que hay, gente. El agua estaba allá arriba hoy. A ver qué trae, ¿eh? Seguramente sea un peje. No te vayas mucho para allá. ¿Qué? ¿Qué? Dale. Trancó, te dije. Ah, está trancada. Salió y trancó de nuevo. Pero está, hay que, ¿tiene pesca o qué? ¿Hay pescado? No llegué a... Ah, está bien trancada, miren. Qué marcho, es tan lindo que estaba todo. Sí, lo que pasa es que hay esa copada. Hay piedras acá. A por suerte saqué todo. Nada, pero vos traías hoy. Hay una piedra justo ahí. A por suerte pude recuperar. Bueno, este van para los bifes que nos pidieron. Sí. Tienen que mirar el video porque pidieron bife. Ah, sí. Qué bajante, qué impresionante. Está, está ahí, está ahí, no vayas más. pesadita viene, sí. No sé qué es. Ah, no importa. De cotelete no viene. Me parece que hay un bagrecito. ¿Puede decir que es peje? No sé. No estoy allí para, para, para mirar a ver qué es. Me parece que es bagre. Sí. Sí. Bien abajo. Ah, ahí se fue. Se fue. Bien ahí se fue. Ah, bueno está, no te hagas problema igual. Pero no era peje. No, no era peje, no. No, no porque venía a tuc tuc. Ah, seguro. Pero no va a haber. Otro más. Ah, se van a dar, se van a dar. Lo que pasa es que claro, son chicos, viste, el anzuelo es grande. Hoy que venimos preparados para los. ¿Preparados para que pincharan cuatro? Preparados para los cabezudos. ¿Qué? ¿Qué? Tepe, ¿Qué? Bueno, estamos agarrando mojarras con las manos. Che, ladrón, salí de ahí. Pablo, Pablo, ahí. Che, salí de ahí. Dale, me estás robando las mojarras. ¿Cómo? Tepe, no. Las mojarras acá, con el cantidad de sabalitos. Sí, sí, sí. Miren los sabalitos encerrados acá. ¿Qué cantidad de sabalos que hay acá? Miren. Pobre bichito, che. Fresquita, ¿vos querías mojarra? Tomá. Me enredé acá. Bueno, ahí anda, no sé qué andan haciendo. Ah, no soy sepa. Fresquita. Ah, ya vamos a hacer una en carne. Ay, el agua cada vez se va más para allá. Sí. Ay. Nada, un sábalo. Un sábalo. Pero, ¿está pinchadito? Bien pinchado. No, sábalo, eh. Ah, no, eso es una sopa. Pará, pará. No, si habrá millones de sábalo adentro. Mirá. Sí. No es boda, sábalo. Sábalo con sábalo, esperate. Sábalo con sábalo. No, no, yo soy, yo peco así. Sí, sí. Vamos a poner a yemor, que yo ya, vamos a cargar un poquito la... Este es mi equipo estándar. ¿Eh? Shimano. Shimano. Bueno, ¿está? El hombre va a sacar un matungo, es bueno, para mostrarnos. Bueno, muy bien, muy bien. Está complicado para Sagitario. Sí, está complicado para Kevin. No sé, estos andan, no sé, tratando de medir la profundidad, el agua, no sé qué cosa, ¿eh? Con aquellos camionetas que también, ¿viste? Que pusieron como unos trípodes y de ahí están midiendo, no sé, como el... No, si ellos vinieron del otro lado. Sí, pero ellos están haciendo como coordinaciones con aquellos allá. Ah. No tengo ni idea de qué están hablando, ¿no? Tampoco soy tan chusma para ir a ver qué está pasando. No, no, pero estaban hablando de la medida así, que yo escuché de acá. de acá, sí, yo. Uno se cansa más de venir y ir y venir, ¿qué? Sí. Hiciste el lance y yo digo, me salió, guau. Y me acordé. Él y Leo, Manuel. Sí. En la película. Ay, eh. Bueno, vamos a ver qué trae este hombre acá. a ver qué traemos ahí. Tremendo matungo. Vamos a mostrar el Titanic 2. Titanic. Pero este nunca se hundió. con el molde, las nalgas y todo. Qué disperate. ¿Quién será que el autor del molde tuvo que sentarse para sacar él? La lástima que esto no tenga para posar las cangas y todo. Bueno, no es para eso, ¿no? Pero bueno, quiebre el viejo. Vamos a ver si agarramos algún sábado acá. Ellos son medio cazadores, ¿soy? No, para yema. Si hubieras la yema acá, estos sábalos ¿saben cómo los caza? Acá hay uno que se acostó a se estirar y se secó. ¿Qué traes joven? 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 Hay un montón de sábado. Un montón. El tema es que para este lado están más sondos o más vivos. Bueno, muy quieta la cosa por ahora. Muy quieta. Bueno, muchas bajantes. Ni siquiera un bagre, nada. quieta, quieta, hace rato. Vamos a ver. Revisamos, tiramos, revisamos, tiramos. No, ahora recién hice el lance, tiró un poquito más lejos y empezó a picar, a picar, a picar y bueno, ahora me dice que estaba con pescado. Me dice. ¡Ay! pesado, pesado, ¿eh? Sí, matungo. ¿Viene el cotelete o no? No me compliquen, déjame pescar. ¡Ah, el de abajo! ¡Puagre! ¡Ay! ¡Ah! Pero este... Sí, ese está contundente. Este está generoso. ¡Ah! Pará, pará. A ver, más para allá. Yo creo que lo llevas para allá que yo hago el lance porque mirá. Bueno. Este sí. Agárralo bien de abajo. ¡Ah! Ahí va. Bueno, yo ya aprovecho y hago el lance ya porque está divina la carnaz. Está fresco, ya no estamos brigando acá. Y acá tenemos las trampas de nutria, las cangrejeras que se usan como trampa de mojarra. Bueno, contame algo, a ver, está de buche lleno. Aprovecho. Gracias. Este, no sé, contame algo, a ver qué pasó, la bajante, el viento. Vamos a echarle la culpa a algo, por favor. No, no hay misterio, la verdad que es demasiado la bajante que hay. ¡Horrible! La bajante que hay. Es desastrosa, demasiado baja. Estamos pescando en el barro. Sí, está, pero bueno. No comas, contame más. Vamos a echar la culpa, por los buivás, mirá, ya están al lado de la boya. Los buivás están comiendo pejerrey chiblo, la majuga. Claro, la majuga hay, una majuguita hay, pero es cada buena, lamentablemente, de ser retira, cuando la bajante que se retira. Qué lástima, ¿no? Sí, ¿qué vas a hacer? Igual. Se gana siempre, uno se gana, a veces se pierde. Ah, no, pero estamos pasando, ¿cómo estamos pasando? De lujo, ¿eh? Otra más comiendo, ¡pam! Está de lujo. Siempre me agarran comiendo, che, ¿qué cosa? Está como el pejerrey, hay que llevarte para comer, mirá, mirá, mirá. Ay, bueno, si no hay pesca, ¿qué querés? Me aburro, me pongo a comer. No, dio hambre en la barra acá, se mojaron un poco ahí. Vamos a ver, si antes de que el sol se esconda, que está ahí más o menos a una hora a esconderse, bueno, acá el patrón se está abrigando, porque los hay no vienen solo. Los hay no vienen solo. Y antes salíamos, ¿te acordás? Una frazada, acampar, ya en el serpa, ¿te acordás? Dormíamos en la helada. ¿Ahí de verdad? De mañana, de mañana nos levantábamos y nos sacábamos la helada del lomo así. Ah, pero Gurice, ¿qué querés? ¿15, 16 años? pero, pues eran otros tiempos. Ahora, ay, mirá. Pescando bien todo para comer, porque no había nada. Imagínate, son las 5 de la tarde y ya estamos con ganas de irnos, porque no aguantaba más el frío. Y reclamaban del peine también, y del pan. Ah, cierto. Y me robaron la botella caliente también. es cierto eso. También. ¿Cómo fue en aquel lugar que fuimos allá, que fuimos en tren, ¿te acordás? la pasión de lunarejo, 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 se fuimos en tren, ¿de acordás? Sí, ahora no se puede ir, como de, zona protegida. ¿Pero para pescar no se puede, pero para pescar no se puede, no se puede, zona protegida. Miren el corral. Sí, ahora está todo ahí, este, que frío pasamos ese día, ¿no? ahí, pero contá lo que te pasó en los pies ese día, ¿te sacaba los zapatos y las botas por qué? ¿a dónde? Allá en lunarejo, no te sacaba las botas por qué, ¿te acordás o no? Ah, un pequeño olor a pata que tenía. El tipo no quería bañarse, porque estaba muy frío en el agua, pero se sacó las botas, pero se llevó todo el lugar. Hasta la mojarra corría cuando no sacaba las botas. ¿Qué? Disparate vos. No me acordaba de esa parte. ¿No te acordaba? No. No, 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 yo creo que tres días pasaba como un bagre, todavía duro, el frío, el pobre bicho. Ay, si habrá historia. Un loco, grande, todo mundo. Te dije, cuídame la boca de la cueva, que él va a asaltar. Así. Y del primer balde, para que voy a armar un tabaco, no sé qué. Te dije que iba a asaltar el tatu, muchachos. El tatu pasó así, pero río de... Fue verdad, sí. Fue en el mismo lugar, ¿no? Sí. Y fue en el mismo lugar que salaste el asado de tu padre. Ah, sí. Se me fue un poquito. Que era un charque. No, no, no. Sabrá que historia. Ah, loco, estaba el agua, el arroyo. Ahí estaba, no, pero ahí no estaba en el arroyo, estaba en el tajamar, afuera del campo, sí. Era un tajamar, que se vino en la tormenta. Ah, el mosquitán aquel. se ve. Ya que pasamos de todo, no, no. Bueno, está, charlamos de algo ahí, por lo menos, la última vez que fui allá, me acuerdo, fue con el viejo de mi padre, fuimos los dos allá, agarramos una tormenta que, pa. Pobre viejo. Fue el día que echaste la sal, que era, creo que fue, que era charque, no era. ¿Andaba el nego con nosotros? Sí, me parece que te pasaste un poquito, la sal. Agua ahí, está en el arroyo, antes de tomar agua. Ay, ay, vamos. Va a ser una buena historia, un día vamos a hacer un directo, un día vamos a hacer un directo, y te voy a poner en pantalla, para contar un poco, vamos a anotarnos la anécdota. Teníamos que hacer una reunión, mismo así, ponernos a comer un asadito, un turrajo, y a tomar algún aperitivo, y a conversar toda la historia, que son millones. ¿Te daban va a hacer un video? No, no, sí, te daban. No, la verdad historia, pero esperá que anotar, porque si no te olvidás, tal día, tal cosa, bueno, con el Pablo ya en el Serpa, que las veces que acampamos allá, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Tomando marumbí, sí, pasábamos, la calle marumbí, una semana, dos semanas, adientudo, comiendo solo lo que se pescaba, y lo que se cazaba, y no era mucho, la pesca, a veces, las mojarras, que no picaba nada en toda la noche, de mañana sacábamos las mojarras, los anzuelos, para fritar, es verdad, y la cacería, eran, gallineta, la gallina del agua, alguna paloma, alguna mulita, y sin arma, sin arma, eso era sin arma, alguna mulita, que se sacaba ahí, a veces, ni pala teníamos, a veces, escarbando con cuchillo, igual, agarrábamos alguna, que se metía en alguna cueva falsa, y bueno, ya teníamos, eso, eso es todo tiempo de burino, 14, 15, 16 años, y a veces, cosas de burino, alguna chacra de verdura, de algún vecino, y la miel, que sacaste el sauce, y el Pablo, le picó la lengua, quedó con la lengua, que hermosura, comíamos, buñato con miel, con Pablo, te acuerdas de hacer, la rodaja de buñato, la rodaja de buñato, frita así, y Pablo alérgico, te acuerdas que le picó el labio, él ya tenía labio grande, le agarró la lengua, si la lengua, bueno estaba por eso, y linchó todo, labio y lengua, una boca parecía, había salido de una pelea, con Jorge Balboa, bueno hay pesca, pero hay cuento, así que bueno, un día de eso, vamos a hacernos una reunión, y vamos a contar, las historias, de las andanzas, de la nuestra, de la juventud, va a ser un libro, un libro, de cienos, ¿te acordás, de esa vuelta también, que bajamos, en el paso Castro, fuimos hasta el Serpa, caminando por el arroyo, demoramos tres días, durmiendo, Pablo también, si no, pero cuando fuimos al Serpa, demoramos cuatro días, cuando fuimos al Serpa, pasamos por, por la paloma, si, pasamos, la paloma, en el lugar, si, recorríamos todo el cuñapiru, de punta a punta, comiendo lo que se pescaba, y lo que se agarraba, y algún buñato, algún buñato, algún vecino, bueno, de pasada, una sandía, cuando era, cuando en verano, era sandía, marchaba, y el buñato aparecía, y se, mirá, y bueno, estaba llevado un buñato, un sartén, ¿te acordás? fue ahí que yo descubrí, que la sandía flotaba, porque teníamos que robar, la sandía de un lado, del arroyo para el otro, y era anado, tenía que sacarla, che, no cuentes tanta historia, eso no era para contar, pero no, se robaba para comer, si, dejábamos el cuero, en el alambrado de la sandía, para hacer desperdicio, lo que se robaba, se afanaba, como me decía, pero bien, para comer, era para darle buen uso, no, pero viste que, allá, la sandía se pudre, viste, es verdad, estando de la sandía, y es de Ribera, también, o sea, es de varios departamentos, digo, pero allá donde, más planta, muy bien, voy a cortar, porque si no, esto se va al carajo, bueno, se está poniendo, frío, no saben como está abajo acá, no, frío, frío, de verdad, ahora te pregunto, referente a la pesca, ¿por qué no se pescó hoy? a ver, y generalmente, cuando está bajando, el pique, me arma muchísimo, y no pica a veces, bueno, pescamos, pero antes de que, antes que bajara, de que bajara, muy bien, muy bien, y después hicimos cambios, viste, como que fueras otro, viste, sí, claro, viste, hicimos cambios, como dije, por la, ¿cómo es? la mojarra, por la, por el camarón, por el camarón, con krill, que lo tuvimos, lo tuvo remojo toda la noche, este, y está, y tuvieron como unos piquecitos, pero no, no hubo caso, y el peje no debe andar ahí tampoco, no, no anda, no, con esta bajante, no, no, no debe estar, si hubiera más agua, sí, estoy seguro que uno ha sacado, por lo menos, porque está, hoy, antes de que bajara, hubieron y está, y sacamos, están ahí, la prueba está ahí, entonces, el anzuelo que pusimos, no era el adecuado para, bueno, estaba ahí salió, tres pejes, y creo que tres bagres también, pero los bagres chiquitos se liberaron, podíamos haber cambiado, pero no, la idea era, vinimos por una cosa, eso, muy bien, vinimos por una cosa, y esa cosa no salió, claro, no, ya está engancho acá, y ahora voy a sacar la currica, porque no, no, con esta no tiene sentido, no tiene sentido con la currica, esto es muy bueno gente, estaría bueno probar en, en la rambla, o playa, un poco de harina de krill, miren como queda el camaroncito, bien durito, precioso, está obvio, que es tremenda carnada, acá para la currica, no, capaz que cuatro pedacitos, y acá hay un montón de carnada, que vuelve a la heladera, lo mantiene sequito, con krill, y esto debe de funcionar, bastante bien con, yo voy a probar después, con el hígado, hígado de pollo, imagínate que las mojadas, estaban chichas con eso también, si, entonces, bueno sacaste un sábano, si hasta sábano, se ve que le gustó, la harina de krill esta, un moncholito, no moncholo, bagre blanco, bueno, queridos amigos, si llegaron hasta acá, en nuestro videito, bueno, acá nosotros ya, juntando las cacharpas, nos falta la silla, el balde, bueno, pescamos, como mostramos ahí, tres pejes, cinco bagrecitos, no hubo mucha pesca, por la bajante, no es que quiera echarle la culpa a la bajante, pero es así, es así, capaz que si está lleno, y no pescamos, digo no, no pescamos, ya está, no le vamos a echar la culpa a algo, pero acá yo, conozco muy bien este lugar, la barra, la verdad que la conozco bastante, y cuando hay bajante, casi que no hay pesca, este, porque si está crecido y no pesco, bueno, yo digo, no pesco y no pescamos, y listo, no están, bueno, acá está Noé, nos vamos a despedir, no sé si ven la Noé ahí, ahora déjame prenderle la luz de la linterna, pero, podríamos haber ido para allí, que hay luz, a ver, vamos a prender la linterna acá, para que se vea algo, a ver, a ver, a ver, dónde está esa linterna acá, a ver, si se ve ahora, bueno, que tiene algo, que pasó, no sé, no sé qué dijo, bueno, nos despedimos con Noé, ah, que sigue bajando, ah, sigue bajando, bueno, y bueno, la pesca no fue lo, no fue lo que, el luz bueno, pero bueno, ni va a pasar bien, no fue lo que queríamos, pero, se pescó, sí, se pescó, ya está, ¿qué pasó? no, no vi, un lobito, ah, un lobito, bueno, nos estamos despidiendo acá, mira, lamentablemente, mira cómo salió la carnava, igual, sin tocar, ¿eh? así, ¿está notado en los pesques? sin tocar, está la carnava, igual, ¿qué vamos a hacer? hasta la próxima, un día del pescador, otro día de la pesca, y otro día de la pesca, bueno, gente, bueno, nos estamos bien, que pasen bien, que pasen bien, hasta el próximo play, sigue con pesca, ah, bueno, bueno, siempre cuando hablamos, eso debe ser una, una zanela, o una jeropuche, pero acá, la pesquita está ahí, sí, la pesquita está hecha, los bifes están, pasamos bien, día soleado, divino, hermoso, muy complicadito el bar, nada más, bueno, que pasen muy bien, gente, no sé si me pueden ver por acá, creo que no, nunca me mostré, no se ve lo mismo, nos vemos, que pasen bien, y hasta el próximo play del video, hasta el próximo play, hasta el próximo play, y hasta el próximo play,